Después de tres meses de duro trabajo, llegó el momento de presentar al mercado el nuevo vino sagrario del Toro. Y como es en su honor, también me parece que este es el mejor día para comunicarles la decisión del juez con respecto a la fortuna que le correspondía a ella. Vamos a dejarnos de formalidades y habla ya. ¿Qué decisión fue la que compraron? Respeta, Laura. La decisión la tomó un juez de la República. Continúe, doctora. Voy a leer justamente la parte que les interesa. Yo, como juez de la causa, determino que como la señorita Sagrario del Toro era huérfana de padre y madre, y su familiar más cercano es su hermana Gloria del Toro, las tres cuartas partes de su herencia pasan a la hermana antes mencionada. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Pero eso no puede ser! ¡Ernesto! Prosigo. Y la otra cuarta parte se divide entre su tío Ernesto Sinclair y sus primos Ismael y Alirio Agüeros, respectivamente. ¡Eso no puede ser! ¡Eso tiene que ser mentira! ¡Ustedes lo que son son muy hipócritas! ¡Estafadores! ¡Ay, tranquilo, mi pastelito! ¡Tranquilo que todo va a salir bien! Es que este vino es el proyecto en el que he estado trabajando desde que llegué a las bodegas. ¡Ay, tranquilo, mi profesor Chiflado! ¡Tranquilo! Ya tú vas a ver que ese vino va a pasar la prueba con honores. Es más, mira lo que te traje. Un chocolate. Sí, mi pastelito es para celebrar nuestro tercer mes de novios. Ya tenemos tres meses el pastelito escondido, pero son tres meses. Bueno, Cordy, Cordy, por favor, ponte las pilas, mi amor. ¿Tú no ves que los invitados están llegando? Vamos, vamos, ya. Sal. Ay, ay, Panchito, más de fuá. Ay, cada vez que veo a mi cordecita contentita, me entra un frinto aquí en el estómago, una cosa. ¿Por qué, suegra? ¿Cómo por qué, Pancho? ¿Cómo por qué? Porque me da pavor pensar el momento en que le tenga que decir que tú la estás enamorando porque yo te lo pedí. Esto seguro es obra tuya, Altagracia. Es la manera perfecta que tienes para recuperar el dinero que tu padre te quitó por indigna. Ahora, cuéntame cuánto dinero le pagaste al juez. Laura, respeta el nombre de papá, por lo menos delante de la gente. Te conviene. Debes estar muy contenta porque crees que con Gloria vas a recuperar la fortuna que Juan Vicente te quitó. Esto es un documento legal, sin enmiendas ni truco. Sí, pero yo tengo un papel donde Sagrario me dice que todo me lo dejaría a mí. Ernesto, nos tendieron una trampa, así que abre los ojos. Ya, Laura, ya. Dejá de hacer el ridículo. La ambición nos está matando a todos, incluyéndote. Está bien, pero esto no se queda así. Bueno, solo queda entonces que firmen los involucrados para que quede legalmente establecido que Gloria es la única heredera de los bienes del toro. Por aquí, por favor. Mire, suegra, yo no quiero que Cordelia se entere nunca de que yo le invité a salir porque usted me lo pidió. Bueno, ¿y entonces qué mosca te picó, Panchito? ¿No era que toda esta mentira solamente iba a durar un tiempo y después le decíamos la verdad? Pero es que las cosas han cambiado. Yo prefiero que Cordelia siga pensando que yo le invité a salir porque a mí me nació. ¡Ay, Pancho! Panchito, tú no me estarás queriendo decir que te enamoraste de mi monje. Sí. Cordelia me encanta. Ella es única, es tan especial. Yo nunca antes me había sentido tan bien en toda mi vida con alguien. Ay, Pancho, Pancho, qué felicidad. Ay, qué felicidad, qué felicidad. Por fin, por fin, mi monje se lasa al agua. Eso sí, señora Ricarda. No se lo digamos a nadie todavía. No, no, mira. Una tumba, una tumba. Primita, puedo ser un caballero excelente de compañía para la presentación del vino. ¿Vamos? Jala, jala, pero no te guinde. Hoy como que llueve para arriba, ¿no? Mira, camionera, mejor te callas porque este asunto no es tuyo. ¿Qué más quisieras tú tener a alguien que te acompañe? Al único lugar que yo iría contigo, Lulubico, sería el infierno. Eso te pasa a ti por a la bicate, papá. Alirio, Alirio, espérame. Bueno, hoy tengo que tener la cara, la mejor cara para la prensa. Nadie me va a amargar el día de hoy. Guaca. Disculpa, eh, necesitaba hablar un momento contigo. ¿Y qué será lo que tú quieres hablar conmigo? Gloria, no es justo que sigamos así. Y menos ahora que eres la dueña de todo por lo que yo he trabajado tanto. Tú eres la dueña hasta de mi corazón. ¿Sabes cuál es el problema, Salomón? Que yo no quiero ser la dueña nada más de tu corazón. Yo quiero todo lo demás. Pero tú vas a ser papá, Emma vas a ser mamá, así que dedícate a tu hijo, a tu matrimonio y déjame en paz. Bueno, pero... Pero yo te quiero es a ti. Mira, Salomón, yo te dije que no puede ser. Déjavatelo. Te lo dije hace tres meses y te lo repito ahora. No podemos estar juntos, es lo mejor para los dos. Gloria, vine a buscarte. Quedamos y queríamos juntos a la presentación del vino. Pero yo voy a luchar por ti. Voy a luchar contra todo y contra todos. Bueno, mami, nos vemos en la presentación, yo me voy ahorita con Alerio. Sí, está bien, mi amor, pero... Mosca, ¿oíste? Cuídate mucho. Sí, condición. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y entonces, ¿qué es lo que me querías decir? Bueno, pues que... Era para ver si tú me querías acompañar en la presentación del vino. Mira, Ernesto, hasta hace poquito tiempo tú pensabas que yo era la asesina de tu sobrina. ¿A qué se debe este cambio? Bueno, justamente es eso, pues. Es que la verdad es que yo me siento muy avergonzado. Y han pasado tres meses, ¿no? Y cada vez que te veo lo que hago es bajar el rostro. Es lo menos que podías hacer. Sí. Bueno, yo dije que si de repente, pues, te invitaba a la presentación del vino, ¿quién quita y... ...as aguas se apaciguen un poco? ¿No crees que puedas hacer así, Juaca? Bueno, yo no soy una mujer rencorosa. Y como veo que la traigo es sincera... Bueno, está bien. Acepto la invitación. No esperaba menos de ti. ¿Vamos, juez? Vamos, juez. Unos días que no contestas mis llamadas, Altagracia. Y ni hablar de los meses que estás evitando, Marcos. Eh, Carmen. ¿Por qué no hablamos de eso después? Cuando termine la presentación del vino. Altagracia. Marta, tienes tres meses dejándolo para después. Yo creo que es mejor ir donde Calixto, a la cita. Aclarámoslo del secuestro y salimos de ese asunto legal de una vez. La verdad es que no quisiera ver a Marcos nunca más en mi vida. ¿Entiende? No quiero encontrarme con él. Yo te entiendo, Altagracia. Yo sé que es muy difícil para ti, que Marcos te hizo mucho daño. Pero Calixto nos está esperando. Hay un proceso interrumpido. Es que ya yo me olvidé de eso. Mira, yo lo que trato es de seguir con mi vida. Eso es todo. Quiero decirte que estoy bastante contento porque al fin aceptaste una invitación mía, Gloria. Gracias. De nada, Lirio. Tú eres mi primo y estás en periodo de prueba. Además que necesito que me enseñes todo este negocio de los vinos. Bueno, pues para mí va a ser un placer, de verdad. Y también quiero decirte que realmente estás más bella cada día, en serio. Y perdona que te lo diga, pero es que necesito decírtelo. Es algo que no puedo ocultar. Lirio, no quiero hablar de esas cosas, ¿sí? Y me avisa si te vas a poner pesado porque yo pierdo la paciencia muy... Mira, ¿por qué no vamos a la presidencia que seguro ya empezó el acto? ¿Sí? Ay, prometer y prometer hasta obtener lo querido. Y una vez obtenido, olvidamos lo prometido. Señores, todos y cada uno de nosotros formamos parte de este ambicioso proyecto. Somos uno de los mejores viñedos de Latinoamérica. Y con el lanzamiento de este vino, en honor a Sagrario, no solo seremos uno de los mejores, sino que nos posicionaremos como número uno. Es un verdadero placer para mí presentarles este vino de gran reserva llamado Sagrario del Toro. Gracias.